Y el día de hoy sucede otro incidente dentro de un plantel educativo y no se puede considerar como un hecho aislado. Una alumna de secundaria hirió con un arma punzo cortante a su maestro. Esto sucedió en la escuela secundaria número 22, Diego Rivera, en el municipio de Guadalupe. La agresión de una alumna en contra de su maestro de matemáticas movilizó a los cuerpos de seguridad y rescate en una secundaria del municipio de Guadalupe. Una llamada al 911 donde se alertaba sobre un maestro lesionado con arma blanca al interior de la secundaria número 22, Diego Rivera, provocó la llegada de paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al docente y a la menor. Trascendió que antes de la agresión la estudiante se causó heridas superficiales en ambas muñecas. Ella estaba atrás de la niña que había hecho lo que pasó, que se estaba cortando las venas y luego que se dieron cuenta que estaba sechorriendo de sangre y que la niña salió. Tras dar a conocer la noticia, los padres de familia llegaron al plantel educativo ubicado en la calle Pachuca de la colonia Josefa Sosaya. La incertidumbre ante la falta de respuesta por parte de los directivos del plantel no se hizo esperar. Una alumna había hecho algo aquí, un arma blanca y pues queremos que nos den una explicación. Está complicado proceso. Sí, cómo no, queremos una explicación, que salga alguien a decirnos algo. No, no, una sobrina me habló que algo había pasado en la escuela de Maribel, que es mi nieta, y por eso vine. ¿Y están preocupadas porque no le dan información? Sí, pues sí, ahorita vamos a acercarnos a ver si nos dicen algo. Los minutos pasaban y poco a poco llegaban más padres de familia. Después de dos horas, el director de la secundaria salió a hablar pero negó los hechos, asegurando que no pasaba nada. No ha salido ni nada. Al ser cuestionado por los medios de comunicación, se negó a dar una versión de los hechos. No, no es cierto. ¿Dónde está el maestro? En su casa. ¿Qué fue lo que le pasó a él? ¿Cuánto se recibió? ¿Qué se hizo con la alumna? Por favor, déjeme pasar así para atender los casos. A pesar de la negativa del directivo, la Secretaría de Educación en el Estado confirmó las lesiones de la menor a través de un comunicado y aseguró que ya se le brinda ayuda psicológica a los involucrados, pero sin dar más detalles, dejando en la incertidumbre a los padres de familia. Juan César Martínez, Noticieros, Televisa. Pues no estamos hablando ni de uno ni de dos casos. Ya son seis incidentes que han ocurrido en planteles educativos en lo que va de este año. Claro, el más grave es el que se registró el 18 de enero en el Colegio Americano del Noreste, un hecho sin precedentes. Sin embargo, lo que hoy podemos comentar con ustedes es que han sido ya repetitivos los incidentes como el que practicábamos el día de hoy. Aquella mañana del 18 de enero, como recordamos, un joven de tercero de secundaria abrió fuego contra su maestra, contra tres de sus compañeros y ya conocemos el resultado. El joven se privó de la vida ahí mismo. La maestra murió 40 días después. Después, el pasado 20 de enero, en Apodaca se arrestó a un joven que amenazó por Facebook atentar contra sus compañeros de la preparatoria Alfonso Reyes. El joven quedó en libertad por poseer un arma con municiones de plástico. El 11 de febrero localizaron una pistola en un locker de la escuela secundaria Plinio de Ordóñez, aquí en la ciudad de Monterrey. El 6 de abril, una maestra logra esquivar lo que pudo haber sido un ataque con cuchillo por parte de un alumno en una escuela secundaria en el municipio de San Nicolás de los Garza. También en abril, el mes pasado, el día 26 de abril, un estudiante de la preparatoria 15 Florida fue detenido. Fue puesto a disposición del sistema de justicia para adolescentes. Tras haber amenazado a través de redes sociales, dijo que iba a agredir a sus compañeros. Este joven sigue sujeto a proceso y hoy, 10 de mayo, una alumna que ataca y lesiona con arma pulso cortante a su profesor. Esto sucedió en la secundaria número 22 en la colonia Josefa Sosaya, en el municipio de Guadalupe. Como le digo, no es uno ni son dos casos, son seis al menos los que tenemos contabilizados tan solo en este año 2017. Y eso significa que el operativo Mochila pareciera que no está dando resultado. Escuchamos la opinión de diputados locales. Pues no hay políticas de prevención. ¿Y la operación Mochila que se dio el gobernador? ¿Fue para la foto, señor presidente? Fue para la foto, lo dijimos desde un principio. Son siempre anuncios mediáticos que no tienen continuidad. Yo lo he preguntado en muchas escuelas y la verdad es que no lo están haciendo. La operación Mochila ya no pasó nada, ¿no? Ahí nomás empezó la primera semana y luego ya se los olvidó a las autoridades. Y así es esto, nomás tiene que volver a pasar otra tragedia para volvernos a acordar. Esto debe ser de manera permanente. También hay que considerar y sobre todo los padres de familia que aquí tenemos que realizar una tarea mucho, muy de cerca con los jóvenes, con los adolescentes. Hay que estar muy pendiente de lo que leen, de lo que ven, de la comunicación que tienen a través de redes sociales. En esto coincide el presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad en el Congreso del Estado, el diputado priista Gabriel Tlalocacán. Tú hay que reforzar todo este trabajo. No solamente es trabajo de la autoridad, no solamente es trabajo de los maestros, no solamente es de los padres de familia. Es un trabajo conjunto. En estos medios incitan mucho a los jóvenes a cometer retos de estas características. Valdría la pena que lo revisen los padres junto con sus hijos, porque expresa muy bien la realidad que viven hoy los adolescentes.